mis patitos hermosos y suculentos sean bienvenidos a un nuevo game fair y chicos el día de hoy como está leyendo en el título de este vídeo me acaban de mandar un paquete una caja demasiado grande y demasiado misteriosa así es amigos en teoría pedimos un esquí video y no sé si realmente aquí viene eso la vamos a abrir todos juntos y pues nada chicos miren esta es la primer caja tan gigante que nos envían y tan pesada porque ni siquiera la puedo levantar así que andy por favor entra porque tienes que ayudarme a abrir esta caja está lista me preso está muy grande es que es que amigos está gigante esta caja está gigante de verdad a ver obviamente aquí está censurado porque son mis datos pero aquí pueden ver que dice numeritos muy extraños 0 0 1 1 1 0 será como en no sé chicos no no tengo ni la menor idea eso sea muy raro la calle está muy grande pero realmente no sé si me están troleando yo creo que me están troleando brandy es lo más probable porque es que está muy grande y muy pesada pero también amigos puede ser que sea algo misterioso no sé chicos necesito que me pongan en los comentarios ustedes qué opinan de esto vamos a comenzar a abrir esta caja y vamos a descubrir qué es lo que es lo que hay aquí dentro así que bueno chicos vamos a proceder a abrir esto no sé yo ya lo estoy abriendo desde aquí ya se me atoró andy voy a ser peligroso que tenga algo ahí vamos a abrirlo así vamos a ver qué es exactamente lo que trae estamos abriendo la caja chicos amigos miren esto es esto es sangre a ver espérate vamos a abrirla bien se movió algo se movió algo ahí adentro no sé si viene algo vivo chicos tengo miedo tengo miedo yo creo que voy a romper la caja abrir este paquete ok chicos ya hemos abierto el paquete está aquí y como pueden ver literal es una taza de baño está rota pero aquí está muy extraño esto amigos para empezar está muy raro pero bueno realmente no sé de qué trata todo esto es una taza bastante rara bastante sucia pero me preocupa que mira tiene una mano aquí aquí hay una mano como si fuera sangre es una mano chicos pero están barradas están barradas de varios lados de quién podría ser esta mano oh mira mira de este lado también se ve como una mancha no sé si como una mano lo que sería pero miren está todo raro y un trapo aquí este es un trapo pero también tiene como sangre a ver vamos a ver uy espérate 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 lo voy a agarrar lo voy a agarrar vamos a ver qué wow mira andy mira 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 está manchado como si alguien se hubiera ahí limpiado la sangre ah igual la sangre no me acuerdo aquí pero no sé si esa sangre está tampoco hay que tirarlo acá no si esa tirarlo tirarlo por acá no sé que sea chicos pero mira acá está muy rara esta taza de baño realmente es una taza pero de este lado es de donde sale esquivir y oh está rota está rota está rota qué raro es esto qué raro es esto chicos esto está muy raro ok amigos esta taza me está perturbando demasiado porque vean está muy sucia está bastante rayada no sé de dónde me la mandaron tengo miedo y aparte vean está rota está rota de aquí ya vieron está como rota no no baja la palanca no podríamos derrotar es que visto y de verdad nos apareciera porque chicos acuérdense que es que de toilette se derrota bajándole la palanca y ésta está muy atoradas y abrimos crees que éste escrito el espero que no a ver chicos vamos a ver con cuidado chicos vamos a abrir rápidamente esto y vamos a ver si esquivir y toilette a la de 3 1 2 3 perdón amigos no perdón perdón a ver es broma no hay nada realmente no hay nada está manchada nada más está manchada aquí vienen tiene como manchitas huele raro huele extraño chicos la taza esta taza huele muy rara pero bien está sucia está sucia vamos a ver esto oh miren miren está manchada todo todo está manchado amigos porque está tan manchada y tan sucia miren de hecho tiene algo ahí adentro ya vieron que está usada no sé ahí se ve como un círculo de no sé de qué sea tengo mucho miedo ahora abandonada como si estuviera el agua y como si hubiera sido esto una taza abandonada literal porque se ve hasta o sea que está muy sucia y eso me perturba bastante aquí tiene como óxido no sé está muy muy manchada y hay un pedazo ahí ahí tiene un pedazo de la misma taza tienen amigos ahí se ve como sucia realmente esta es una taza vieja yo lo que estoy viendo nos enviaron una taza vieja alguien nos hizo una broma y simplemente mandaron una taza vieja y pues ya este es escribito y le amigos no sé tengo miedo realmente tengo miedo pero no está de hecho él tendría que estar aquí se supone si estuviera escribido pero pues no está la taza me atacó amigos me atacó me lastimó y mira acá igual está como sucia lo que bajar lo que me extraña es que lo bajé es lo que me extraña de esta taza hoy escuchaste sí como si algo estuviera miradas le das como como si algo como si algo estuviera y adentro estuviera sufriendo no sé amigos no no sé espérate pero te quiero ver primero qué más hay por acá miren chicos esta es la mano y si es muy pequeña pequeña la mano no sé a lo mejor es de escribito y de verdad es muy pequeña así no tiene mi tamaño a lo mejor es la mano de escribito y le pero escribito y le no tiene manos pero mira acá chicos de quién creen que es esta mano que hay algún enemigo de escribito y le que tenga la mano tan pequeña no lo recuerdo la verdad a ver chicos la verdad no sé que sea todo esto esta mano se me hace muy rara pero no sé si tenga algo que ver pues porque ya saben ustedes que escribito y les cuando tiene bastantes enemigos que son las cámaras de las tvs y todo entonces si ellos tengan algo que ver con esto bueno esta es una taza nos mandaron literal una taza con manchas rojas rota miren está muy rota con la palanca atorada y bueno bastante bastante sucia vean esto se ve muy asqueroso aparte que el olor que tiene es muy raro miren acá está rota también muy muy rota no sé por qué tendrá eso y bueno está toda sucia también a lo mejor esto es un escribito y let que se enfrentó ya a un enemigo y entonces por eso está roto a lo mejor es un escribito y muerto es un escribito y muerto oigan sí puede ser no sé amigos la verdad no sé si sea un escribito y let muerto o qué oa lo mejor abandonado un escribito y let abandonado chicos necesito que ustedes me digan sus teorías en los comentarios porque yo no tengo idea de qué es esto simplemente para mí es una taza de baño muy sucia pero a lo mejor y si tiene algo misterioso no sé chicos la verdad ya saben que yo lo único que hago es si veo algo raro en internet lo pido lo reaccionamos juntos y ustedes me dicen sus teorías puede ser que simplemente es una broma que me estén trolleando no sé chicos pues no sé chicos les digo que esto se me hace muy muy raro hay si es cierto aparte tenemos este trapo miren también tiene rojo a lo mejor se utilizó para limpiar no sé más cosas rojas no tengo ni idea chicos es la sangre del escrito y let a lo mejor o quien lo mató pues se limpió las manos no sé chicos no se puede oye y se podrá abrir esto pero aparte chicos no abre no abre fácil está como actuar está atorado está atorado ya 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 lo quiero ver qué es esto es una cabeza es una cabeza por eso es que no se le puede porque está atorado amigos esto está muy raro hay una cabeza aquí creo yo que esto es un esquivito o una cabeza de un maniquí pero esta cabeza no tendría que estar adentro debería no o sea a ver chicos para mí es que todavía tiene que estar acá de este lado no aquí no aquí tiene sangre ya tiene como pintado ahí sangre miren y aparte el como que está roto que existe que miedo chicos ok miren ya se fue ahora si la palanca era eso lo que estaba obstruyendo estaba arriba del cosito este ok chicos básicamente nos acaban de mandar un excusado como pueden ver aquí está con un esquivito y led de este lado bueno es la cabeza nada más se supone que tiene como sangre entonces las vamos a enseñar un poquito con más detalle y la taza está súper sucia no no tengo idea chicos no sé ustedes digan los comentarios creen que me hayan trolleado yo yo digo que si me están trolleando verdad andy si mira la pata en la nariz miren amigos que esto se ve muy raro o sea literal parece que tiene sangre aquí mira la pata en la nariz guata ay qué miedo qué miedo chicos no sale está aturado está aturado chicos no sale no sé amigos esto está demasiado extraño la cabeza se vende por separado la cabeza aparte a ver pero es que a mí lo que me extraña amigos es que la cabeza esté ahí y no esté acá como es un esquivito y led no andy literal no sale no sale y sé por qué chicos tendría que ir acá yo creo que hay que moverla si yo creo que hay que moverla y ponerla vamos a tratar de sacar la cabeza de ahí y lo vamos a pasar de este lado para que pues parezca más un esquivito y led miren amigos ahora sí oficialmente es un esquivito y led porque abrimos esta taza de baño más cara y rota y sucia y usada que me han dado que he comprado en esta vida pero pues aquí tenemos se supone a esquivito y led no sé chicos díganme ustedes qué opinan siento yo que se pudieron esforzar un poquito más no pero bueno lo confiaron es un esquivito y bueno está está bien yo digo que está está muy bien a ver chicos hay algo que yo no sé si este esquivito y le tenga alguna historia detrás a lo mejor este escrito ustedes ya vieron que lo venden en internet pero no sé si si tenga alguna historia si tú ya lo conoces y tú ya lo compraste también como yo ponen los comentarios cuál es su historia porque está roto porque tiene sangre yo cuando lo compré la verdad es que no decían nada simplemente decía que era terrorífico y ya pero bueno mi teoría es la siguiente que este escrito y le bueno dentro de la fantasía que es el mundo describió el éste enfrentó contra no ser los hombres cámara y pues perdió entonces simplemente quedaron restos de sangre describió el éxito es muerto y simplemente pues es lo que no sé chicos de verdad que todo esto se me hace bastante bastante raro lo primero que se me hace más raro es que viniera de este lado está todo sucio bien realmente está muy muy sucio y de la parte de abajo de esto que estaba aquí arriba pero igual tiene como telaraña miren y no voy a estar sucio un papel no sé si es un papel miren esperen se ve rojo se ve rojo a ver chicos acabamos de encontrar este papel en la parte de acá arriba miren este la tapa y la tapa va así y esto estaba de este lado estaba aquí pegado y no sé no sé si es un papel usado o qué no sé si abrirlo es que tiene rojo debe tener lo mismo entonces no sé si lo abrimos lo abrimos y dice algo es un texto chicos es un texto tiene algo escrito esto me está emocionando a ver esperen pero chicos miren dice esto sólo es el inicio eso dice está lleno de sangre esto sólo es el inicio y está lleno de sangre este papel está rugado y tenía telaraña porque vendría escondido no se volvió la idea tenía hecho con la pegado con esto aquí miren hay telaraña literal miren tiene telaraña chicos no tengo ni la menor idea que signifique este papel pero bueno no se pongan ustedes sus teorías que creen que sea porque venía escondido y ya que se referirá con que esto sólo es el inicio será que nos manden más cosas lo mejor nos mandará las cosas no sé probablemente pues no sé amigos no sé la verdad es que esto está muy extraño pero pero mira las personas de la deep web ya tienen nuestra dirección y si dicen que sólo es el inicio esto significa que probablemente nos manden más cosas así que pues no sé chicos vamos a estar vamos a estar al pendiente y cualquier cosa se los estaremos diciendo a ustedes pero bueno amigos hasta aquí dejamos este vídeo realmente espero les haya gustado si les gustó ya saben que nos pueden apoyar con su sublime de barita arriba y compartiendo el vídeo con todos sus amigos si es la primera vez que ves uno de nuestros vídeos no olvides suscribirte porque hacemos vídeos todas las semanas espero sus teorías en los comentarios porque a todos los estaré leyendo muchísimas gracias por todo chicos recuerden que yo soy pato ella sandy y nos vemos en el siguiente vídeo chao y y y y